Yannick Mazzetta del Castillo, Perú En estos últimos días, la ex Miss Perú, Yannick Mazzetta y el popular actor Andrés Vice son el centro de la opinión pública tras un ampay que confirmaría su relación amorosa. La ex reina de belleza habló por primera vez en una entrevista sobre su relación con Andrés Vice, claro que con la reserva que la caracteriza. Si yo te digo Andrés Vice, ¿qué me dices? Ay, no puedo hablar de eso, ya sabemos. Me da roche. Te sientes encaminada, digamos, de manera general. Estoy feliz, estoy feliz. A él también celebra. Ojalá, ¿no? Como bien se sabe, ambos estuvieron en Tailandia, Filipinas y Singapur y pasaron unas vacaciones durante 40 días en maravillosas playas y paisajes. A pesar de ello, la actriz busca mantener su relación lejos de los reflectores para no exponer su vida privada. Respeto mucho, no soy una persona muy reservada. Si te das cuenta, en mis redes sociales tampoco es que comparta toda mi vida de 24-7. Es una parte que me gusta cuidarla y protegerla y tenerla para mí. Hay usuarios que se encuentran muy emocionados por el inicio de este nuevo romance de ambos artistas nacionales. ¡Suscríbete al canal!